Hola mi gente linda, les habla Bernarda Mora desde el Centro Greco de Colópolos, comida para nuestras gallinas, proteínas mi amor, ensalada, micronutrientes, enzimas digestivas, bueno, el suculento almuerzo que se dan cada 8 días, estas zumbambicas. Aquí nosotros les hacemos un delicioso recogida mi amor, de plantas acuáticas, esta le dicen oreja de burro, si por ahí dicen, pero ahorita les muestro como se llama científicamente. Miren de ese pedacito, que más o menos, ¿qué? 2 metros cuadrados, yo creo, miren todo lo que les saqué. Esta planta no se sacaba hace rato y miren la cantidad de raíces que tiene. Todas estas, ¿por qué? Porque como nosotros tenemos más lagos también, no lagos sino chicanera, es que lagos. Bueno, estanques, miren todo lo que falta por recoger aquí y por el lado de acá, ya recogí ahorita una tanda y miren, aquí ya me recogí estos y ahí podemos ver los pececillos muy chiquiticos, pero ahí están mejor, porque necesitamos, claro, ellos necesitan luz. ¡Ay, qué pecado mi niño que no me des entra el lúmedo! Ellas estaban volviendo albinos y todo, y pues madre, entonces toca estarles recogiendo la comida, porque si no se llenan los estanques, se tapan, no hay espejo, espejo es esto que nosotros vemos aquí, eso es un espejo, ¿sí? El espejo para poder que penetre el sol, para poder que haga un movimiento de energía allí, planta abajo. Estas plantas, ¿qué es lo que pasa con estas plantas? Estas plantas son muy importantes, son plantas acuáticas que fijan nitrógeno atmosférico. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos una cantidad de materia orgánica, y voy a mostrarles en otro estanque, para que veamos que todo, todo es una plaga mientras se pierde el equilibrio. Van a decir uno, sí, pero es que eso es un contaminante. De contaminante, claro, hasta donde nosotros podamos permitirle el desarrollo a ellas. Por ejemplo, ustedes ven aquí, bueno, en esta no se ve, pero ahorita se las muestro. Nosotros no limpiamos todo, sino que dejamos espacios para poder que haya un espejo lagunal, porque cuando las plantas acuáticas cubren todo un afluente, pues no permiten la penetración del sol, y eso influye dentro de la vida que existe ahí en ese sistema hídrico. Entonces, vamos a mirar cómo nosotros hacemos la utilización de este material para comida para gallinas. Además, también, teniendo en cuenta que este material se utiliza en la agricultura, porque tiene alto contenido de nitrógeno, y es uno de los componentes más importantes de la nutrición de nuestras plantas. Entonces, vamos a ver dónde está el otro, les muestro para que conozcamos más, y cómo está suculente, van a comer todo este manjar. Nosotros también somos los machos de machos y nos gusta comer esto. Mucho nos gusta porque nos refresca el estómago y el buche. Eso comemos hojas frescas, lo más desagoso. Aquí podemos ver las diferentes clases de acuáticas que nosotros tenemos aquí. Tenemos lenteja de agua, tenemos la silvinia gigante, que es la que estamos cosechando ahora, tenemos echinornia, que esta es hermosa, ahorita les muestro cuál es, azola, que hay un amigo que nos va a regalar porque la perdimos, y esta que es la flor de loto. Estos son los otros estanques que nosotros tenemos aquí. Esta es la lentejilla, si ustedes la pueden ver, es súper pequeña, les encanta esta porque es mucho más fácil de meterse las al buche. Esta ya la cosechamos la semana pasada, entonces esto es lo que les digo, nosotros tenemos estos triangulitos aquí, entonces lo que hacemos es limpiar el rectángulo y queda el espejo, para que entre el sol y los pececitos puedan sacar su pico y puedan, para que quede así, para que puedan tomar oxígeno también. Entonces esta es otra forma de tener una seguridad alimentaria para nuestras gallinas por medio de las plantadas acuáticas. Estas plantas acuáticas también prestan un servicio a la agricultura porque tienen una gran cantidad de nitrógeno, y la utilizan en los procesos de compostaje. Vamos a mirar esta buchona a ver cómo les encanta y picotean este manjar de ensalada que le vamos a dar para que se sientan suculentas, mis amores, porque es así comen, es así saben para qué es que vinieron, ¿no es? Porque es que es mejor dicho, vos siempre que entras ahí, lo van a quedar uno mal porque ir a uno que no le dan ni comida, o sea, mantienen el bucho a reventar, mi hijo, parece un elástico, eso se estira hasta que usted sabe qué es lo que se ha comido y todo, de lo estirado que está, porque eso sí, hartan que da miedo. Esta es otra que se llama el bore, el bore cada, ese sí se lo damos cada, todos los días se lo damos, entonces lo partimos aquí bajito, el bore siempre tiene tres hojas y usualmente está dando entre cuatro y cinco hojas, mírenla ya. Entonces uno le deja, siempre le dejamos dos y el cucuruchito ese para que se siga desarrollando la seguridad alimentaria. Entonces aquí tenemos nuestra mega carreta con mucha pomilla para estas barrigonas, vamos a ver cómo se comportan estas barrigonas. Podemos ver a todas ellas en su máximo esplendor y tenemos a la anfitriona que está siempre en la portería, vigilando que todo esté funcionando, teniéndolas a todas a raya porque a veces se le salen de control. Ahí les pusimos tres gramos de bicarbonato, una de sal, cinco gramos de melaza por litro de agua y bueno, les encanta, a mí ya me he tomado en el agüita, tengo que ir a poner ahorita. Entonces aquí podemos ver estas barrigonas, ¿cómo se van a disfrutar? A ver mamacita, ¿cómo es que va a usted a comerse esto, pues? ¿Y otras nenas dónde están? ¿A dónde está la mamá? ¿A dónde está la mamá? Vengan para ver a dónde está la mamá. La mamá, ¿dónde están esas nenas? ¡A dónde está la mamá que las quiere tanto, carajo, mis morionas! ¡Ay, dónde está mi cosita, dindas, carajo! Bueno, vean la chabela, ya empezó a hacer calidad, control de calidad, sí señor, cómo no. Entonces lo que vamos a hacer es acoger y se las pongo en estos platones porque como ellas empiezan a escarbar, entonces empiezan a pisotearlas todas. Entonces ahí podemos ver cómo le encanta a la chabela también. A la chabela le encanta, a todas les encanta, miren cómo les encanta la ensalada. Ellas son muy dietéticas y muy saludables. A ver, a comer pues. A comer, a comer, a comer. Me dicen que tengo que comer, pues yo me lo pumo. Aquí está Paco. Yo enríe a mi Paco. Esta es mi nena que la saqué hace poco. ¡Ay, bueno, mi gente linda! Entonces una vez más compartiendo con ustedes una aventura de este mágico episodio. ¡Ay, qué es lo que está diciendo la señora allá! ¿Qué es lo que está diciendo? Que yo no lo entendí. Que hubo un episodio más. ¿De qué era? ¿Qué está diciendo episodio esta señora? Compartiendo con esta julepona puchesona, sacando e incomodándonos para lograr tener una seguridad alimentaria para nuestras gallinas y para nosotros tener un camino de vida en este espacio de planeta que nos permite respirar y disfrutar. Buen día, buen camino y recuerda hacer la diferencia desde donde estás. Suma, recuerda que todas tus acciones suman para hacer tu historia. ¡Avepe, sonríe, mis buchonas! ¡Adiós!